Nosotros queríamos agradecer desde el equipo de gobierno al embajador de la República Dominicana en España, al agregado cultural y por supuesto a su esposa, a todo su equipo, el que puedan acompañarnos en esta edición del Festival Internacional de la Mar de Músicas, un festival muy esperado después de la pandemia, que se tenía que haber celebrado con el país invitado, República Dominicana, hace un tiempo. Se truncaron por la pandemia nuestros planes, pero por supuesto hemos perseverado y siempre se ha mantenido esa vinculación y esa colaboración con la embajada y con todos los profesionales del festival que han estado trabajando en que se recuperase el país invitado, República Dominicana, y que este año se pudiera celebrar por todo lo alto, recuperando de nuevo la esencia del Festival Internacional de la Mar de Músicas, que sin duda es la joya de Cartagena, la joya cultural de Cartagena. Es el Festival de Músicas del Mundo que nos ha dado siempre la mayor proyección internacional, por aquí han pasado siempre los artistas que posteriormente han sido cabezas de cartel, primeras figuras internacionales y han estado con nosotros cuando prácticamente eran desconocidos, y eso es producto del olfato, de la intuición del director del festival y del equipo, sin duda del festival, que apostó por unir y estrechar lazos con otros países del mundo, en torno a la cultura y con el Festival Internacional de la Mar de Músicas. Yo lo que espero, embajadores, que pasen una muy buena estancia, que se enamore de Cartagena, esperamos que esta no sea la última, la primera de muchas, y que le agradecemos todo lo que ha hecho desde el primer momento en el que el concejal de Cultura, David Martínez Noguera y yo, junto con responsables del festival, estuvimos en la embajada pidiéndole su colaboración para que este año se pudiera vivir por todo lo alto, a lo grande, en esta edición que sin duda va a generar mucha expectación, y los cartageneros que nos visitan, que están muy fidelizados, tienen muchas ganas de volver a vivir con esa intensidad y con esas noches mágicas en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres y en los otros escenarios que hemos preparado este festival tan deseado. Para mí es una gran satisfacción como embajador de la República Dominicana, estar aquí en esta ciudad de tanta historia, y sobre todo porque estamos en la Mar de Músicas que este año generosamente han dedicado a la República Dominicana. Hemos querido hacernos presentes, no con toda la fuerza que hubiéramos querido, las circunstancias de estos años han sido más difíciles que otros. El Caribe es un exportador de música muy importante, en el mundo se baila mucha música del Caribe, no solo de República Dominicana, también de Cuba, Puerto Rico, y nosotros tenemos el merengue y la bachata colocados en el mundo como dos ritmos dominicanos de mucha difusión, en España particularmente. Nosotros somos exportadores de músicos, hay muchos músicos dominicanos en Centroamérica, en Sudamérica hay orquestas dominicanas radicadas en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en España, hay algunos grupos, igual somos exportadores de deportistas.